Ya mucha gente que seguía el béisbol conocía el nombre Luis Patiño porque era uno de los prospectos más resaltados antes que empezó a jugar la Liga de Mayores. Sobresaliente. Sobresaliente es la palabra, sí. Pero si no lo conocían antes quizás lo conocen ahora por esta lista. Y él está formando parte de un equipo de San Diego muy interesante que como ya mencioné tiene a esta estrella generacional digamos que él y Juan Soto son el futuro de la Liga de Mayores que es Fernando Tati Jr. Y bueno, el equipo de San Diego se ha puesto el apodo Slam Diego. Slam Diego. ¿Y por qué Slam Diego? Bueno, yo creo que eso es un apodo que tenía San Diego en los años 1600. Un poquito antes. Y ahora ha regresado. En los años 1600. 1500. 1500. Entonces, ¿por qué Slam Diego? Cuando tú pegas un cuadrangular de cuatro carreras, eso se llama un Grand Slam. Y San Diego, si estamos hablando de su historia como club, hizo un récord cuando metieron Grand Slams en cuatro partidos de seguido. Entonces, se han puesto ese apodo de Slam Diego. Y ellos últimamente han salido no solo a ganar partidos, a matar el contrario. O sea, ellos están metiendo carreras como locos. Y Patiño, finalmente, porque estos primeros partidos de Patiño que hemos visto, hemos visto un chico de 20 años lanzando por la primera vez en la Liga Mayor. Ahora sí estoy viendo el Eléctrico. Ahora sí estoy viendo a Patiño formar ese personaje que se necesita cuando eres un as, que es lo que obviamente son los lanzadores de estrellas. Cuando eres un lanzador semejante, tú tienes que tener esa personalidad. Tienes que meterte en un viaje completamente diferente cuando estás lanzando. Y veo a Patiño llegando a ese nivel. Eso me emociona porque está formando parte del equipo que quizás es el equipo del futuro. Yo creo que cuando se dio la noticia de que Patiño iba a estar en el juego de estrellas de las Ligas Menores, nuestros compañeros, don José Marenco, decían, ¿no? Esto es un logro importante. Bueno, Luis Patiño, yo que poco veo béisbol, pero he podido ver que es un chico que tiene muy buen lanzamiento. Sí. Un fastball, como se podría decir. Pero se le nota que tiene empatía también con el grupo. Ha caído muy bien con el grupo. Es más, tengo entendido que tiene una buena relación con Don Manny Machado, que no es que... Y de Fernando Tati Jr. Un jugador que no es muy querido. Pero yo te digo una cosa, yo quiero... Y es amigo de Patiño. Sí, es que han hecho un grupo importante en el Santiago. Yo quiero también destacar de ese grupo... Incluso, perdón, Guti, Manny Machado mencionó a Luis Patiño antes que empezó la temporada. Sí, claro. Entonces te digo, también quería destacar que de ese... Ni siquiera él estaba en el primer equipo. Oye, pero eso habla mucho porque tú dices que él no es tan querido. Y si Patiño se lo ganó... No es querido por Mateo. Yo no lo quiero mucho. Pero si llega tu equipo, lo recibes. Ni siquiera. Porque hay que explicar la razón que tengo una espina con Manny Machado. Aunque esté en mi equipo de fantasy, de béisbol. Manny Machado prácticamente terminó la carrera de uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, en la media roja, que es Dustin Pedroia. Con una jugada bastante sucia. Entonces, bueno, lo dejo ahí. No tiene que ver con la conversación. Pero, ¿qué le hizo a Pedroia? Él básicamente se tiró para alcanzar una base, pero se tiró de una manera muy exagerada con los pies. Sí. Y le pegó a Pedroia en la rodilla. Y Pedroia prácticamente no ha jugado desde esa lesión. Y fue una jugada sucia, ¿no? Eso no es... Se pudo haber evitado. Aunque fue quizás sin querer, fue una jugada estúpida. Y por eso acabó la carrera de uno de mis jugadores favoritos. Entonces, por eso tengo esa espina con él. Hay jugadores que... No, pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Que tienen el nombre de su padre. O sea, y eso es un peso muy importante. Hablando de Fernando Stati Jr., es un jugador muy bueno. Pero hay un jugador que a mí me ha impactado. Y bueno, creo que ha bajado un poco su producción. Que es Vladimir Guerrero Jr. Es un jugador con mucho poder. Pero no sé, todavía no me da el nivel de un jugador que podría pintar para ser figura o estrella en Grandes Ligas. No estoy de acuerdo, Guti. Ayer vimos el potencial... Oh, no ayer. El año pasado. Por eso. Vimos el potencial... El otro día. Lo llaman Vlady Jr. en inglés. Usa el otro día. Además, yo te digo una vaina. No es por nada. Pero mucha gente en Twitter habla de las nalgas de Vlady Jr. Porque es un pelado pesado. ¿Damas o caballeros? Los dos. Yo te digo una vaina. Mucha gente... Porque es un chico pesado, entonces... No lo he visto. Grueso. Él es grueso, es lo que dicen en Twitter. Grueso. Pero los americanos se quedan... Este chico tiene... Se lo han mencionado. Uf, bastante. Y han memeado con eso. Oye, me... Pero Mateo, esta temporada no ha sido la mejor de Vlady. Pero es que no es solo Vlady. Es el equipo. No solo el equipo. Muchos bateadores del estilo de Vladimir Jr. Que son, quizás, digamos, bateadores de poder. De home run. Sí. No han tenido la mejor temporada. Entonces, Vlady Jr. Eso es síntoma de algo que está pasando en toda la liga. Yo creo que... Yo no creo que eso habla de la calidad de... No, la calidad de Vladimir es impresionante. Es más, yo te digo una cosa. Yo, viendo esta vez a qué jugador me gusta cómo juega, en The Cleveland, Francisco Lindor. Uy, se me... Bárbaro. Bárbaro. Bárbaro.